La Secretaría de Cultura presenta Mendoza, Tierra de Museos Bienvenidos, los invitamos a conocer El Museo Histórico Las Bóveras En la ciudad de San Martín El museo está situado en una réplica De la Casa del General José de San Martín En la que vivió hasta 1823 En el terreno de su antigua chacra La Tebaida Hoy, conocida como Los Barriales Mi nombre es Ulises Cardoso Soy el subdirector del Museo Histórico Municipal Las Bóveras Nos encontramos en lo que era la antigua chacra De Los Barriales del General San Martín En este museo se albergan objetos originales Del General San Martín Y objetos que fueron donados por las familias Que adquirieron la chacra posterior a la estadía de él En esta chacra, en esta casa Justamente que se levanta entre 1905 y 1910 Como réplica de la casa original del General San Martín Tuvimos una refuncionalización en el año 2016 Junto a Patrimonio de la Provincia de Mendoza Y el Conicet En el que descubrimos aquellos objetos Que estaban ligados a la vida del General San Martín Y le otorgamos un guión netamente sanmartiniano Ya que el museo que surge en 1976 Con una comisión que se origina Para justamente revalorizar esta propiedad Surge en su mayoría con objetos que donan los vecinos de la zona Durante el 2016 adquirimos un guión netamente sanmartiniano E incorporamos también material tecnológico El museo Las Bóvedas Ofrece un recorrido de 12 salas Las cuales están divididas por su temática Cada una de las salas Cuenta el relato de la vida de San Martín Desde que llega a los barriales En 1816 Hasta que parte al exilio En su interior Podemos encontrar una galería religiosa Otra llamada de los propietarios Y por supuesto Una sala sanmartiniana En la Galería Norte Se exhibe la Llama Votiva Que viajó desde la Catedral de Buenos Aires Y que con su fuego permanente Representa el espíritu del General José de San Martín Que además de haber vivido en la zona Colaboró con la distribución del poblado inicial Que dio vida al departamento Hace ya 200 años Una de las particularidades de Las Bóvedas Es que cuenta con una sala itinerante Donde los objetos expuestos Cambian periódicamente según la temática elegida En esta oportunidad Podemos apreciar Una exposición dedicada a las mujeres Que han participado y cambiado El curso de la historia El museo Cuenta con más de 300 piezas catalogadas Entre ellas Existe una réplica del sable corvo de San Martín Otra de la bandera del ejército de los Andes Y también Cartas escritas por el General San Martín Entre otros elementos de gran valor Además se ha sumado el uso de tecnología Como hologramas del General San Martín Que explica el contenido del lugar Haciendo del recorrido de los visitantes Una experiencia magnífica e inigualable Gracias por recorrer junto a nosotros El Museo Histórico Las Bóvedas Hasta nuestro próximo encuentro en Mendoza Tierra de Museos Mendoza 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 Mendoza